hola y bienvenido al canal de tony estoy jugando a off broken kingdom de nuevo en este maravilloso juego para utilizar una de las maravillas valga la redundancia voy a utilizar esa moneda acá de bronce a ver qué premios me otorga muy bien la llava 1900 de esencia también vienen una habilidad común para el hombre de la lata seis cartas de salato de aceite también una habilidad común del león seis cartas para esa garra valiente una habilidad infrecuente hombre de hoja lata cada cuatro cartas para el golpe de hombro bueno pues sólo vinieron estas cartas y estuvo muy bien no me puedo quejar me voy a ir mirar dentro de esas habilidades para formar el libro de cartas de la baraja más bien del hombre de hoja lata tengo equipado ese achita que es tronchador está en nivel 2 le voy a mejorar por mil 500 de esencia y varias cartas hasta en nivel 4 para que además el nivel de equipo sea 8 la energía pase de 24 a 25 máximo y ahora disponibles son los poderes evolucionar ahora a dos estrellas puedes fabricar ruby de nivel 4 el nivel máximo de mejora de sube a 8 bueno pues no se puede evolucionar a dos estrellas pero fantástico los tantarlitas que me ha llevado es una gran recompensa al subir al nivel 8 pues mira como el poderío sube de mis personajes ofelia es mil 3 espantapájaros 867 hombre de hoja 829 león 750 bastante bien y es que gracias todo haber subido este tronchador al nivel 4 además de haber hecho bastantes cosas pues éste va a seguir equipados en cero y viene muy bien aunque tengo como nuevo este cero que es común sácate brillo y prepárate para la batalla la placa de níquel bueno voy a mejorarle por 1600 d esencia y ahora tendría una defensa d en tres turnos y es de 38 pero así lo voy a dejar vamos a por los de 2 tenemos equipado esta posición defensiva más defensas tres turnos está nivel 1 le puedo subir a nivel 4 con cartas y 1600 de esencia mejor esa defensa hasta 39 y así lo voy a dejar para seguir equipado también está equipado la lata de aceite un chorro de aceite que te hace rejuvenecer esto haría ganar vida está nivel 1 con 1600 de esencia y cartas va a subir hasta el nivel 4 aquí ganaría 133 de vida sólo con esos dos puntos de acción no está nada mal se va a seguir manteniendo a ver este que es nuevo de tres puntos de acción golpe aéreo tipo de blanco cuerpo a cuerpo sencillo asesta un golpe a dos manos a un enemigo causa daño basados en tu defensa muy bien pues le mejoró a nivel 2 con 100 de esencia viene a tener 14 151 de armadura y yo creo que le voy a poner a ver este 6 que es un despiadado salta por las seis clave la chantó enemigo bueno está bastante bien este 5 que es un golpe amplio que alcanza a todos los enemigos pues te me encanta más estajo este 5 que además se puede mejorar el cuchillo impulsiva corta a un enemigo dos veces por lo voy a mejorar con 600 de esencia para que suba hasta 199 de poder y nivel 3 y lo voy a dejar equipado y haber este 5 interesante golpe desmoralizador golpean enemigo y derrotado con tu fuerza de vida con las armas reduce el ataque 100% en tres turnos y reduce la defensa de tres turnos bastante despiadado y bastante bien pues me voy a quitar el 6 aunque es muy bien y al ataque voy a quitar el 5 este 5 hemos quedado que era un golpe que amplio que cansa a todos enemigos no está estaría mal tenerlo pero me lo voy a quitar y a quien voy a poner pues por aquí hay un nuevo hechizo desgarro infrecuente corta la madura de dos enemigos adyacentes se le pueden subir cuatro niveles con 11.500 de esencia y un montón de cartas para que tenga ya 80 de fuerza ese desgarro se le podríamos poner más que por el 87 eso es venga más porque por el de 5 pues ahí está tenemos aquí el golpe de hoja lata atención golpea un enemigo y casa daño basado en tu defensa aturdimiento 40 por ciento de posibilidades un turno vamos a tu vida no pueden actuar ese turno te puedo mejorar hasta el nivel 3 con 600 de esencia y además mira el golpe que hace quitar 134 me gusta es que me gusta mejor que la defensa vamos a poner este golpe de hoja lata mejor que subir la defensa tenemos equipado también el 5 creo que esto se ha acabado hay uno nuevo el golpe de hombro madre mía se puede subir al nivel 3 con 1500 de esencia y cartas choca contra un enemigo y casa daño basado en tu defensa aturdimiento 60 por ciento pues ya es un trono blanco no pueden actuar este mejor este es mejor anterior claro este es un aturdimiento de 40 por ciento y quita 134 y este quita 166 pues le voy a colocar aunque es un punto de acción más lo que necesita pero bueno y a ver este de la cuchilla que ya está cortando un amigo dos veces me gusta también está equipado de seis puntos de acción salta por 6 clama de la chan un enemigo pero es brutal pues queda algo por aquí nada más pues este hombre de hoja lata espectacular pues aquí lo voy a dejar espero que te haya gustado el vídeo y que no te pierdas la serie porque aquí seguimos jugando e investigando oh brock en quindon hasta el momento no 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 no